Y se esperan otras cifras récord de viajeros durante esta temporada de estadounidenses. Millones de estadounidenses ya están abarrotando aeropuertos y carreteras en todo el país. En Nueva York, Ángela González nos tiene el siguiente informe. Esta Navidad podría ser historia por la cantidad de viajeros por aire y tierra. Según la AAA, la predicción es de 115,2 millones de viajeros que se desplazarán al menos 50 millas o más durante el periodo de los 10 días que contemplan las festividades de Navidad y Año Nuevo. La gente finalmente está dejando atrás la pandemia y creo que esta es la primera temporada navideña en la que se siente normal, quiero decir tan normal como puede ser. El estimado incluye a 103 millones de personas que lo harán por carretera, 7,5 millones por aire y más de 4 millones por otros medios de transporte como autobuses y trenes. Esta es la proyección más alta desde el 2019 e incluye a 2,5 millones de viajeros más que el año pasado. Los lugares favoritos para los viajeros son Orlando, Florida, Anaheim, California, ya que sabemos que ahí está Disneyland, Chicago y también Miami, Florida. Entonces, estos lugares son los más populares para la gente que va a estar viajando y por lo tanto sabemos que es en donde se va a haber más congestión, tanto en los aeropuertos como también en las carreteras. La AAA aconseja mucha paciencia en especial para aquellos que piensan viajar entre ciudades ya congestionadas como Denver, Washington, D.C. y Minneapolis. Lake Geneva es donde están nuestros padres y nuestra familia, así que es ahí donde estaremos en Wisconsin. Es un viaje de cinco horas, por lo general no está tan mal siempre y cuando no caiga nieve. Planear con anticipación, llegar temprano, reservar agua y algunos snacks y anticipar imprevistos son entre otras las recomendaciones para evitar arruinar los viajes de estas festividades que debido a la gran afluencia de personas podrían posar un reto por las largas esperas. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV.